Este es un mensaje de la Asociación Hondureña del Rescate de los Valores y la Moral, PalMoral. ¿Qué obstáculos tiene el trabajo en equipo? El trabajar en equipo presenta un gran desafío dado que muchas veces hay poca comunicación entre los miembros del mismo. Se encuentran actitudes de arrogancia, objetivos pocos claros y desmotivación. Es por eso que cada persona dentro del equipo debe desarrollar madurez y así compartir una visión. PalMoral, el principio de muchas cosas buenas. Sé parte de ellas. Gracias.